El tiempo es lo más elusivo que hay, porque el tiempo es como el agua debajo del puente, siempre sigue su camino. Ahora, podemos tener un momento donde nosotros decidamos parar el tiempo y encontrarnos en ese lugar. Ahí está la fotografía. Los rones añejos en destilería se rayan. ¿Cómo nacen? ¿Cómo se hacen? Primero con mucho amor. Ese romance que va a ocurrir entre el ron destilado fresco y ese barril y esa madera es extraordinario. Ellos se ponen en un almacén oscurito, tranquilito. No los molestemos porque eso es un romance que hay que dejarlo que pase con el tiempo. Hay unos paralelos, ¿verdad? Y hay unas cosas que unen a la fotografía con hacer ron. Básicamente es calidad e integridad. Ambos procesos ocurren dentro de un contexto de oscuridad, porque dentro de la cámara lo que existe es la oscuridad. En ese momento que se expone es que ocurre el evento de creación. Es una analogía con la paciencia y el tiempo detenido, ¿verdad? Que representa el proyecto que nosotros estamos haciendo. Fue bien interesante porque había que convertir un barril en una cámara. Tuvimos que conseguir un lente que cubriera ese tamaño de 11 por 14 y que no funcionara la longitud del barril. Y ese lente terminó siendo un 520 milímetros antiguo que nos daba la proyección que necesitábamos. Hay dos cosas que son bien importantes, que es el misterio y el asombro. Nosotros pudimos oír de cerca la historia oculta de lo que estaba ocurriendo allí porque teníamos la ayuda de esos objetos que continuamente nos seguían a nosotros. Al uno meterse dentro de ese mundo, ese mundo empieza a expandir y ofrecernos su propia inteligencia. Tanto en el barril como en la cámara, el medioambiente básico es el medioambiente de la falta de luz, donde no existe luz. Y en un momento dado que le entregamos a ese barril un ojo, que es un lente, ya la vida de ese barril se convierte en otra cosa. Ese barril nos empieza a hacer cuentos. Ese barril ya tiene una historia cada vez que observa algo. De la misma forma que se mira con calidad, se hace ron con calidad. Y cada uno va a ser legitimado por el resultado final. Cuando sentimos la calidad nos damos cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!